No hace cáncer a la tradición. Es eso el absoluto y total positivo que tiene este deporte. No hay ninguna duda de eso. Nosotros, este grupito chiquitito destacado, que somos 40 o 50 personas, estamos representando el alto rendimiento. Es una partecita chiquita. Argentina tiene 120.000 jugadores de tagline. Y bueno, toda la gente, mucha gente que está a la vuelta de esos jugadores. Esto no representa que nada es visible, que los Pumas, que compiten, que muestran, pero es una partecita chiquita y que también desde nuestro lugar tratamos de colaborar para eso. Pero la esencia que tiene este deporte es justamente lo que vos decís, que los chicos se críen y se formen y tratamos de lograr que sean mejores, ayudarlos a ser mejores personas. De ellos se trata este deporte. Y bueno, desde nuestro lugar también aportamos para que así sea. Así que es eso, es la esencia del tagline. Es eso. Tomi Lavanini y Matías Salimano. La tercera línea, Romante de Sala. Paolo Matea y Begui Zamó. Fugeli y Hernández, los medios. Los centros de La Fuente y Orlando. Muy bien, agradecemos a todos ustedes por la presencia. Para el entrenador. Gracias.